Nosotros creemos que Jalisco merece una nueva oportunidad. En Movimiento Ciudadano, creemos que trabajando con honestidad y responsabilidad se puede hacer la diferencia. Hemos demostrado que se pueden hacer buenos gobiernos cuando los ciudadanos mandan. Que se puede poner el ejemplo cuando primero se piensa en la gente. En el 2012, los ciudadanos sembraron la esperanza de un futuro mejor. Desde entonces, trabajamos para mantener su confianza. Movimiento Ciudadano